Chavales, hoy nos vamos a poner en la piel de un hacker Hoy nos vamos a poner en la piel de como ve una persona con hack en este caso en 2020 Porque si, este video que vamos a ver a continuación está subido de hace un par de meses Es decir, de que lógicamente la persona que ha hecho el video simplemente son una recopilación de clip Vale, no es el, ya os lo digo, el que hace esto No es el, el que se ha metido hack en el juego para aprovecharse y lógicamente subirlos a Youtube Porque hay gente que hace eso, así que lo he hecho, tendréis su video abajo en la descripción Pero hoy, lo he dicho, hoy nos metemos en la piel de un hacker Hoy, como digo, vamos a ver como ve un hacker Rainbow Sheets en 2020 Porque como he dicho antes, este video está subido desde hace un par de meses o así La verdad es que como digo, muchos de vosotros me habéis pedido de que reaccionase a contenido de hackers De que reaccionase a tipo, lo que son los hackers en Rainbow Sheets Y que diese mi opinión sobre todo esto, aunque ya la sabéis de sobra Pero bueno, sinceramente quería buscar un video, pues, como decirlo así Eh, temprano, nuevo, porque si que es cierto que hay muchísimos, pero tipo de 3, 4 años, vale Donde si que es cierto que había muchísimos más que ahora, lógicamente Porque ahora ha bajado, eh, lógicamente el tema del porcentaje, el tema de los hacks y todo eso Aunque siga habiendo mucha gente que los hace Pero ya os digo que, lógicamente, el juego como estaba antes, o sea, como estaba hoy con el tema de los hackers La verdad es que se nota bastante Así que nada, dejadme abajo en los comentarios que pensáis, que opináis en base a estas personas Y bueno, ahora vamos a ver un comentario que ha dejado la persona que ha editado este video Tengo que deciros una cosa, es que lo vamos a escuchar sin volumen Porque mete música con copy, lo más seguro, así que lo he dicho, no creo que me monetice este video No quiero perder mi euro y medio que gano este video Me quedo así parado, porque mira el reojo por si está grabando Porque hay muchas veces que me pongo aquí a hablar Y claro, a lo mejor no estoy ni grabando, pero lo he dicho No creo que me quiten mi euro y medio ganado por este video, la verdad Que ni eso, pero bueno Así que nada, no me entretengo más Ya sabéis, like, suscripción Dejadme en los comentarios que pensáis Y lo he dicho, nos metemos en la piel de un hacker ¿Cómo ve un hacker Remusich en 2020? Así que nada, vamos a darle calles, chicos ¡Vean, va! Lo he dicho, aquí pone un mensaje el pavo este De que pone, no cheatéis, no hagáis hack Niños, que esto es malo para la cabeza O algo así, quiero, no lo sé Pero bueno, lo he hecho Vamos a ver el video Le damos en 3, 2, 1 Chavales, estáis preparados Porque sinceramente A muchos de vosotros os recomendaría No ver el video, porque Da rabia, da rabia, ¿no? Es muy hardcore Yo ya he visto un poco Y sinceramente es ¿Cómo decirlo? Muy heavy, quiero decir Muy pocas veces he visto videos de este estilo Muy pocas veces he visto videos relacionados con esto Tipo como el que vamos a ver hoy Ya os digo De que ninguno de vosotros O como mucho alguno de vosotros Ha visto Varios cheat, varios hacks Como los que vais a ver de esta gente, ¿vale? Muchos de vosotros los vais a conocer Lógicamente hay cheat Hay chetos que los conozcáis Como la peonza La embutima Pero hay otros que sinceramente A mí me han sorprendido bastante Así que no me entretengo más Y vamos a darle caña ¡Le damos! ¡Le damos! Lo he dicho Estamos viendo Como A ver ¡Uff! ¡Fuck! Voy a parar bastante el video Porque sinceramente son cosas que me sorprenden Yo esto no lo he visto en mi vida Y vemos A un glitch ¿Vale? Con speed ¿Vale? Con un hack De velocidad Que corra aún más ¿Vale? Que le estira la pantalla Que tiene a embut ¿Vale? Y que Es de azul Quiero decir Los colores cambian Tipo la gente Son de color azul Me parto los cojones Atentos a lo que hace este señor Ya se ha cargado dos personas en dos segundos Atentos Atentos Mira, mira, mira la peonza Mira Pop, pop, pop Mira Uno ¿Dónde está el otro? Mirad como recarga el pavo What the fuck Hostia no La música La música Chavales por Dios A ver Tiene una clase Wow ¿Cómo? Wow Que locura Sin palabras Mira Wow El aemboot y la peonza Que tiene este señor Lo he dicho No son invencibles Hay un hack De que eres inmune Por así decirlo Y como veis De momento No lo estamos viendo En ninguno Pero Si que estamos viendo El Buah Esto es ya la peonza Que me vais a decir vosotros El Mario La cosa es Que el espectador Por así decirlo Ve esto Quiero decir Yo creo No lo sé realmente Pero yo diría Que el hacker No ve así el juego Porque literalmente Que se volvería loco Te darían Mario Una locura Yo pienso De que el tío Ve el juego normal ¿No? Y tendrá aemboot Simplemente ¿No? Lo que pasa es que Yo que sé Moverá la pantalla Es que no entiendo ¿No? Yo el tema Este de los hackers Y todo esto Son muy Joder Son cosas que Hay 100.000 hacks 100.000 cheat Hay 100.000 explicaciones Y Y Y lo peor de todo Es que estas mierdas Son fáciles de descargar Muchas de ellas Gratis Imaginaos Hasta que punto Llega la gente De que lo cuelga En una página Y son gratis Cuando yo Me pensaba Que algunos Prácticamente Todos los chetos Que había en el mercado Todos eran de pago No Hay chetos Vale Hay chetos Que son gratis Que son literalmente Descargarte programas Y programas Saberlos instalar Una locura Tío Una locura Sin palabras Sin palabras ¿Qué quieres que te diga? Pero mirar esto Esto es el típico Aemboot ¿No? El típico Aemboot Eh Guajá Que además Bueno Aquí simplemente Estamos viendo Aemboot Pero lo que no entiendo Es que si alguien Tiene aparte de eso No sé por qué falla Tanto el pago WTF Falla muchísimo Este señor No sé Pero lo he dicho Alguien que entienda Más de todo esto Que me explique en los comentarios Eh De qué te sirve Ponerte el juego Y que los enemigos Sean de otro color En este caso Un color azul ¿Sabes? No sé realmente No sé No he dicho Si tienes Wallhack Si tienes Aemboot Sabes dónde están No necesitas puto color Para ver a los enemigos Yo qué sé Sabes De otra manera O algo No sé Pero lo he dicho Déjame en los comentarios Si alguien Eh Sabe de esto Porque literalmente No le puedo sacar No le puedo sacar Una explicación ¿No? Mirar El Aemboot Que me lleva Este señor Mirar Esto Va con la diguel Sin apuntar Wow Literalmente Que esto Tiene que dar Un asco Wow Y lo peor de esto Sabéis que es De que hay gente Que lo hace Hasta en un ranked Y en casual Quiero decir Caramelo Hace unos días Se encontró Wow Con la escopeta What the fuck Con la maldita escopeta Se lo ha cargado En serio Caramelo Hace unos días Se encontró A A dos hackers De hecho Si mal no recuerdo Que tenían los dos Iban cargados En un ranked En un ranked Luego me habéis llegado A decir vosotros De que habéis visto Hackers En casuales Mil historias Que digo What the fuck Se tienen que aburrir Más Tipo Tienen que subir El nivel Cada porque Creo que es hasta El nivel 60 Que puede jugar Ranketing Entonces se meten En un ranked Y en casuales Para Perdón Para subir El nivel Sabes Lo peor de todo esto Es que nosotros Que estamos viendo esto Vemos a esta persona Y que literalmente Va a flying Porque tiene chitos Lógicamente Pero luego Esta persona Ves jugar normal Y es malísima Es muy mala Es malísima Da pena Sabes Y es lo que me jode Realmente de todo esto Porque el pavo Cuando no tiene esto Es malísimo Es nefasto Sabes Es nefasto Para que los de vosotros Puedan mirar esto What the fuck Lol Lo que he dicho No entiendo El tema de los colores No entiendo El por qué Tienen los colores Así el pavo Tío Es que me maría Hermano What the fuck Vosotros Pero esto no maría Chavales Te lo juro Que me maría Que te cagas Tío Ver esto Es muy X Supongo que Como digo No verá así El juego El hacker Supongo No sé Pero vamos Es una maldita pasada Tentos al bandit Mira esto Es que se hace Al equipo entero Es que acabo de terminar De cenar Y ya sabéis Claro Se hace al equipo entero Literalmente En 5 segundos En 5 segundos Y ya te Si tienes Un hack De speed Que llegas En medio segundo Al puto Respawn Ganar La ronda En 2 segundos En 2 segundos Ya ganar la ronda ¿Sabes? Hay cheto Chavales De que antes De que empiece La ronda Ya están todos muertos Es exagerado Yo flipo Tío Yo flipo ¿Hasta qué punto Pueden llegar Esta gente Ya solo sea En R6 En CSGO En otros juegos Porque también hay En otros juegos Lógicamente En todos los shooters Por así decirlo Hay hackers En todos En todos Los que conozcáis Mínimamente Con un shooter Decente Y competitivo Hay chetos Y sinceramente Lógicamente Hay compañías Que lo llevan mejor Otras que lo llevan peor Pero la verdad Es que Lo he dicho Es escandaloso Hermano Yo veo esto Te lo juro Que me mareo Tío Y ver tanto esto Me mareo Te lo juro Es algo ¿Qué pasa? Estoy grabando Un segundo Lo he dicho No sé Escúchame narco Ya que estoy acabando el vídeo ¿Me puedes sacar una explicación De por qué un cheto Tiene como El color ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Que vea a los enemigos De un color como azul Azul Verde O lo que sea ¿Eso para qué es, tío? Si tú Design O todo lo que sea ¿De qué te sirve eso? ¿Sabes? No sé El cuadrito que sale No, no, no El color La silueta del personaje En color En este caso La tiene como en azul ¿Sabes? El color ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los colores Cambian en cosas Por ejemplo Los drones Tengo ese otro color ¿Entendés? Porque también vea los drones ¿De qué le importa eso al pavo? Si tiene a Inbox y de Wallhack ¿Qué le importa eso? ¿Para qué tiene los colores? ¿Sabes? En los personajes No entiendo ¿Para qué se llama más fácil? Ah, no sé Es más fácil Es más fácil ver un cuadro verde Traer de una pareja Que una persona ¿Entendés? Claro, claro Supongo que será todo eso Demuestra exactamente Demuestra exactamente El cuadro De cómo estamos viendo Hacia donde viene Hacia vos Claro, claro Es que literal La arma y todo Es azul como Camuflaje Esto es tope random Pero lo he dicho chavales Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Lo habéis pedido Muchos de vosotros Que relacionase Y que deis mi opinión Sobre todo esto Como digo En todos los shooters Que ahora mismo Y que tenga un mínimo De competitivo Hay hackers ¿Vale? Lógicamente En un juego hay más En otros menos En Rainbow Six Lógicamente hay Pero como digo Aunque lógicamente Muchos de vosotros Lo afirmaréis A día de hoy En 2020 Está muchísimo mejor Que como estaba Hace tres años Por ejemplo Cuatro años ¿Sabes? Porque lógicamente El juego va avanzando Porque lógicamente Y no nada más es eso En este momento Tienes mucho Aboblar Inmortal Efectivamente Puedes tener Diez veces más velocidad Balas infinitas Es una movida chavales Es una movida Bueno lo he dicho Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Y nada lo he dicho Me habéis pedido Que relacionarse a hackers Aquí lo tenéis Ya sabéis Para que vuelva Un like Una suscripción Porque puedo convertir esto En forma de una serie Pero bueno Ya es una cosa vuestra Like Suscripción Abajo Sorteo de la adquisición Si queréis un Battle Pass Totalmente gratuito Ya sabéis Abajo Participas en nada Diez quince Diez quince de segundos Ya están participando Así que lo he dicho Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo video directo Adiós Un placer